Si hay algo que la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo quiere dejar bien claro con su último libro Educar para Sentir, Sentir para Educar, Planeta, es que las personas deben permitirse sentir, llorar a mares y reír a carcajadas sin reprimir ninguna emoción. Mi dolor, el que disparó en parte esta investigación, fue notar que chicos de América Latina se esconden para llorar porque los adultos les piden no llores o por esa pavada no se llora, arrancó la presentación de Sordo en la sala José Hernández de la Feria del Libro con 450 personas y la compañía en el escenario de la actriz Eugenia Tubal con una remera blanca que decía Sentir, en claro homenaje a su amiga y entrevistada Pilar. La autora de Viva la Diferencia, libro que prometió actualizar en el corto plazo, remarcó que la riqueza del ser humano está en su vulnerabilidad, en reconocer que se equivocó o que está triste. En este punto, la escritora, nacida en Temuco hace 52 años, comparó la estructura emocional de las personas con los edificios que enfrentan terremotos, los edificios que se caen son los que no se mueven y los que se mantienen en pie son los que se mueven, incluso mucho tiempo después. De ahí, viene la expresión se quebró para una persona que no mostraba emociones y de repente explota. Pasa lo mismo con la estructura emocional, hay que recuperar la capacidad de sentirse. El libro, que Tubal definió como un manual para no olvidarnos de estar presentes con uno y para el otro, es para Sordo una manera de pedirles perdón a los chicos por no dejarlos llorar, por exigirles que crezcan rápido, por no permitirles reírse a carcajadas porque está mal visto. Los hemos transformado en viejos antes de tiempo. Para Sordo, todo ese llanto que nos expresa se convierte en rabia, la única emoción capaz de envolver a la pena. Somos pueblos enojados. La rabia tiene un mecanismo social importante. Elegimos esa emoción para expresar, por ejemplo, la injusticia, porque si lloramos no nos darían bolilla. Cuando uno ve pueblos muy enojados es porque tiene un llanto que no puede expresar y se hace visible a través de la rabia, considero. Como consejo, Sordo pidió a los adultos recuperar el silencio y aumentar las preguntas a uno mismo, del estilo apóstrofe, ¿cómo estoy? Apóstrofe, ¿cómo están mis afectos? Según la escritora, que dirige la Fundación Cáncer Vida y acompaña a su padre enfermo, ambas consignas nos dan miedo. Elegida como una de las 21 mujeres chilenas más influyentes de su país, Sordo resumió hacia el final de la charla que hay dos formas de vida, sentirla o no sentirla. Y las dos tienen sus costos. Yo elijo sentirla. Se paró en el escenario, extendió los brazos y pidió una foto con el público, que accedió, como no, al pedido de Pilar. Gracias. 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 Gracias.